Tres fotógrafos bajo la luz de Cuba Referentes estéticos Durante la vida uno de fotógrafos absorbe mucho del cine, de la composición, de la pintura y al final eso sale. Los grandes de la pintura, no sé, Manet, Monet, Renouard, Bustard-Klin, no sé, muchos. Yo me he nutrido de todos ellos, o sea, uno absorbe. Todo eso en el subconsciente lo va, y eso un día sale, en forma de composición, en forma de instinto, no sé. El cine también, cine todo, fotografía, pintura, todo lo que tenga que ver con las artes plásticas. Hasta la música también. La música a mí me hace sensible a veces, oír en una época un tipo de música. Mis referentes han ido cambiando en dependencia de los proyectos. Yo trabajo generalmente con proyectos, o sea, yo puedo hacer muchas fotografías al día, pero me obsesiona un proyecto durante años, me obsesiona fuertemente un proyecto durante años, y le dedico toda mi energía a, no solo a trabajar en el proyecto, sino a formarme completamente, a obtener toda la información y a tener todos los datos para ser la persona que yo considere que más sabe sobre eso, para buscar la forma de inspirarme en profundidad. Busco discutir permanentemente de mis proyectos con otras personas para recibir más y más información. Entonces, mis referentes iconográficos, digamos, van cambiando por proyectos. Si bien Fractales, por ejemplo, tenía una serie de referentes en fotografía principalmente, que, por ejemplo, eran Peter Berg, el fotógrafo Peter Berg, americano. Los proyectos de retratos, por ejemplo, el proyecto de retratos cuba indígena, está más basado en el arte pictórico. Entonces, ahí hay una inspiración, pues, intento inspirarme, que no copiar ni acercarme, sino inspirarme. O sea, es como tomar la esencia y después hacer lo que me dé la gana. Pero están Caravaggio, está Rembrandt, está Murillo, están los señores, los grandes señores del claro oscuro. Me importa mucho porque, de hecho, estamos trabajando en el interior de los bohíos, en la alta montaña, y me gustan mucho esas luces rebotadas que entran y me dan esas expresiones de claro oscuro que se parecen a esa pintura clásica. Pues, bueno, digamos que en cuanto, más que con pintores concretos, sí ese tipo de composición. Pero, por ejemplo, Caspar Friedrich me gusta mucho la forma de componer y luego el tipo de imagen que yo hago me lo han a veces ya tildado de hopperiano. Edward Hopper, la verdad es que este hombre hacía pinturas que a mí me habría gustado fotografiar. Y sí que hay una coincidencia, aunque yo lo conocía posteriori, porque desgraciadamente no sé mucho de pintura. Pero sí, hopper creo que enlaza mucho con lo que a mí me gusta fotografiar. La magia de la imagen. Es decir, una fotografía, si es demasiado explícita, ya pierde la magia, pierde la emoción. Bueno, un galerista, mi galerista belga, Jacques, me decía, tus mejores fotos son las que tienen cierto misterio. Las que, o sea, hay que dejar abierta la puerta a la imaginación del espectador. De que él se monte su historia según su cultura, su vida, su estudio, su experiencia, según la música que ha oído. Pero cada uno se monta su historia. Entonces, si la fotografía es demasiado explícita, entonces te está matando eso. Y la foto pierde esa magia. Cuando alguien ve, por ejemplo, un fractal de Héctor, pues ese fractal, vale, podemos saber lo que es, pero también podemos imaginar que hay otras cosas. Eso es una fotografía que para mí transmite emoción y atrapa e interesa al espectador. O en el caso de Raúl, que justapone elementos de esa forma tan propia suya, está él creando una historia o simplemente una línea de un guión que el espectador ya se va a montar en su cabeza. Eso creo que hace que una foto sea buena. Muy bien balanceadas las líneas, los elementos, son muchas cosas. A mí es principalmente la luz y sobre todo lugares que pueden parecer pulgares, aburridos, destruidos. Y lo que me llama mucho la atención, lo que me mueve a hacer la foto es intentar ver y mostrar la belleza que una vez hubo o sacar la belleza que está oculta. Para mí una fábrica no tiene connotaciones negativas a priori, sino para mí yo la veo como una catedral de metal. Entonces, desde ese punto de vista suelo abordar muchas de mis fotos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!